Que bonitos ojos tienen Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte Niña hermosa Eres listo Eres listo Como el cantor De una ropa Doa la luz De una ropa ¡Gracias!